Los apodos en un pueblo Cuando salió el lucero a una araña me encontré De un salto subí a la lancha pero en tomate pisé Me enredé con un chinchorro y un conejito aplasté A Chanito pedí auxilio y una garcita llamó El caballo dio un gran salto cuando miró un contorrón El agua estaba muy clara y la cotorrea se asustó La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción ¡Y sale bonito mi Rincón Juárez! Güero, ruro y charolito quitaban a coche y pelón ¿Qué le pasó a la gallina? Que barranco no lo vio comiendo tonto pues estaban Cuando un casero llegó Fumé con una atarraya una joyita pescó La borreca estaba brava con un becuco lo amarró El toro estaba arisco que un piojo destripó En la noche en la coyota junto con la Ica salió Leño sacó un tequila y un tehuacán invitó Llegó Chirri con su marro y un choricito partió La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción China no trae una jaiba con un meca te amarró Perro firí y tía teía pierna de oro llamó El Popeye y el Rovalo un kilo fue lo que pesó Meñidos mató un patito y un venado también Calabaza y su varita le quitó el huevo al capón Cuero llama culebrón y al cholo a una reunión Cumpidito a los gallardos un chile les prometió Puso un loco enojado porque un talacho perdió Acalló con el mapache un cilindro le aventó La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción La, 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 ay que bonito este son A Rincón Juárez querido yo le canto mi canción Y no te me quedes compa Nene dijo chas gracias cuando cuachi apareció Huachaco llevó al borrego y al chocolatero no Luego llegó coletito vamos a la reunión Pumón empezó a cantar y un chisguete le salió La polla quería mamila y le dieron leche a arroz Echó con abrazo al sope y de Rincón Juárez partió La, 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 la